Los funcionarios del Departamento de Parquímetros de la Municipalidad de Pérez Celedón dan apoyo en seguridad en diferentes actividades que se llevan a cabo. Por ejemplo, estuvieron regulando el tema en la duatlón que organizó Copeagri RL días atrás y están listos para dar el apoyo en las actividades del Festival Uso del Valle. Esto es parte de los trabajos que hemos venido haciendo, dándole un poco de seguridad, principalmente en los eventos en los que la municipalidad parte o patrocinio. Igual, el proceso de la policía municipal ahí va de camino, esperamos ya en el próximo año poder terminar con eso. Ellos participan tras coordinaciones previas y como par de las acciones que se dirigen para convertirse en una policía municipal, proyecto que se espera finiquitar en el 2019. Nosotros participamos en actividades donde la gente solicita o los patronadores están solicitando colaboración principalmente cuando el personal de policía de tránsito, por la capacidad operativa que ellos tienen, se les dificulta un poco participar de estos eventos. El departamento lo conforman nueve funcionarios. Nosotros lo que vamos a hacer es estar regulando el tránsito, tanto para la salida aquí como para el ingreso y en el retorno en cajón, para darle seguridad principalmente a los ciclistas que no vayan a tener ningún inconveniente ahí con los automovilistas. ¿Cuántos vienen a reforzar esto? ¿Cuántas personas? Bueno, nosotros, personalmente nosotros es poco, nosotros somos nueve por todos, ahorita vamos a ver aquí ocho. La participación de estos funcionarios es importante en temas de seguridad.